Ya estás tejiendo la red Como en aquella mañana En que te di mi querer Cuando te vi en tu ventana Muy tarde vine a saber Que te llamaban la araña Cuando se empieza a dorar Sin conocer el destino Es necesario llevar Muchas botellas de vino Porque se empieza a llorar A la mitad del camino Hoy comprendo que por eso Me entregaste tu hermosura Y me diste en cada beso Tu ponzoña con dulzura Hoy comprendo que por eso Me entregaste tu hermosura Y me diste en cada beso Tu ponzoña con dulzura Y me diste en cada besoña Ya estás tejiendo la red Con la sonrisa en los labios Crees que porque eres mujer Tienes el mundo en tus manos Nos volveremos a ver Dentro de diez calendarios Cuando te envuelva el dolor Yo llegaré en la mañana A platicarte de amor Como si fueras mi hermana Quiero oír en tu voz Quien fue el amor de la araña Hoy comprendo que por eso Me entregaste tu hermosura Y me diste en cada beso Tu ponzoña con dulzura Hoy comprendo que por eso Me entregaste tu hermosura Y me diste en cada beso Tu ponzoña con dulzura Tu ponzoña con dulzura Tu ponzoña con dulzura Y me diste en cada beso Yo llegaré en cada beso